Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Luego de la edición especial del Top 5 de Febrero, donde estuve hablando acerca de BAT, surgieron muchas dudas acerca de esta criptomoneda y de su navegador web Brave, las cuales intentaré contestar en esta entrega de ABC Crypto. ¡Comencemos! Bienvenidos a Envemania. Yo soy David Flores y para comenzar veamos qué es BAT. BAT es la plataforma llamada Basic Attention Token, la cual busca mejorar radicalmente la eficiencia de la publicidad digital mediante la creación de una criptomoneda llamada BAT, el cual puede ser intercambiada entre editores, anunciantes y usuarios y es una moneda que pertenece al ecosistema de Ethereum. Pero, ¿cómo funciona? La moneda BAT puede ser usada para obtener servicios de publicidad y atención de la plataforma Brave, que es básicamente un browser o un navegador web como Chrome o Mozilla, pero con unas diferencias y unas ventajas muy notables que te explicaré en breve, porque primero quiero que concentremos nuestro análisis en la plataforma BAT como idea de negocio. Recordemos que en el mercado de la publicidad en Internet hay tres partes fundamentalmente. Por un lado tenemos a los usuarios, que en este caso pues seríamos nosotros quienes usamos navegadores web y páginas, y por el otro lado tenemos a los editores, quienes son los intermediarios entre los usuarios y los publicistas, y son quienes también hacen el rastreo de la información y la ponen, ponen esta publicidad dirigida, o sea básicamente lo que hacen grandes compañías como Facebook o Google. Y finalmente por el otro lado tenemos a los anunciantes, que son las empresas o agencias publicitarias que quieren poner estos anuncios en la red. BAT ha hecho una investigación del mercado actual y ha encontrado lo siguiente. Por un lado, actualmente hay un abuso a los usuarios por parte de los navegadores web, ya que casi el 50% de los datos de nuestros móviles o celulares son gastados por culpa de los anuncios y de los rastreadores, y esto en promedio nos cuesta aproximadamente $23 dólares al mes. Los anuncios usan aproximadamente 5 segundos de tiempo de carga móvil en promedio, y como consecuencia los anuncios disminuyen la duración de la batería del teléfono hasta un 25%. Y cada vez somos más susceptibles a que nuestra privacidad se vea comprometida. Muchas páginas que usamos con regularidad pueden tener hasta 70 rastreadores, y nosotros pues esto en realidad nunca lo notamos o nunca lo sabemos identificar cuando estamos pasando páginas, y es por ello que el riesgo de tener malwares, virus o programas malignos de publicidad invasiva se ha aumentado casi un 132% este año. Así que, amigos, actualmente si tú utilizas, por ejemplo, plataformas como Google, Facebook o Amazon, todo tu perfil de preferencia como consumidor puede estar siendo rastreado, identificado y guardado para luego ser usado para enviarte publicidad orientada específicamente a tus gustos y necesidades actuales. Y es por eso que editores como Google y Facebook se quedan con el 73% de todos los dólares generados en publicidad y tienen el monopolio representado de crecimiento de casi el 99%. Y esto sucede porque tenemos actualmente un sistema centralizado donde solo unos pocos se quedan con todo el pastel. Aunque cabe destacar que los ingresos en este mercado han disminuido en un 66% porque cada vez más los usuarios están buscando cómo protegerse. Se estima que 600 millones de teléfonos y computadoras tienen bloqueos de anuncios y además cada vez se hace más difícil para los editores monetizar a perfección, ya que pues existe en la red muchos fraudes y publicidad falsa. Entonces esto digamos también ha sido un problema para los editores en general y desde el lado de los anunciantes por cuenta de los bloqueos y el crecimiento de la publicidad engañosa se les está dificultando obtener una buena información sobre los consumidores, ya que los vendedores a menudo son engañados por sitios web falsos y robots que envían publicidad engañosa y cómo rápidamente nosotros como usuarios bloqueamos o ignoramos este tipo de publicidad. Finalmente los anunciantes no pueden tener una información valiosa para desarrollar nichos de mercado o crear publicidad de alto impacto en sus productos o servicios. Así que esta es la radiografía actual de forma general de la situación de la publicidad en Internet. ¿Y cuál es esa entonces esa propuesta revolucionaria de VAT para redefinir el mercado publicitario actual? A través de su navegador web llamado Brave, como te venía comentando, el cual es rápido, de código abierto y te permite bloquear los mensajes maliciosos, los rastreadores y contiene un sistema de contabilidad que captura de forma anónima la atención del usuario para premiar con precisión a los editores. Por eso es que aquí ves en esta barra de búsqueda, como puedes ver acá, el tiempo de atención que yo le estoy dando actualmente a esta página, porque se mide es con relación al tiempo de atención que tú le das a todos los sitios que tú visitas. O sea que en vez de tener un sistema de rastreo como el actual que identifica cada página y el clic que tú le das, como está sucediendo, lo que haces es registrar de forma anónima el tiempo que usas cualquier página y atención que le das. Y esto es en realidad anónimo porque utilizan el blockchain para este propósito y tú sabes que el anonimato es clave, pero sobre todo es muy fácil de garantizar en plataformas basadas en blockchain. Por tanto, la utilidad de la criptomoneda está basada en la atención y el tiempo que un usuario le da a un anuncio. Es así de sencillo. Bajo esta premisa, BAT quiere reorganizar la forma de repartir la utilidad o el dinero en este mercado de la siguiente manera. Con el navegador web, entonces se sabrá en qué páginas los usuarios pasan más tiempo convirtiéndolo en la herramienta perfecta para calcular y recompensar a los editores con BAT. Recordando que siempre tu información como usuario es anónima y solo estará basada en el tiempo de uso de estas páginas, pero no en tus gustos personales como consumidor. Entonces, este servicio crea un mercado de publicidad digital transparente y eficiente basado en blockchain, donde los editores reciben más ingresos porque hay menos intermediarios y fraude. Y por el otro lado, los anunciantes obtienen mejores datos para hacer una publicidad mucho más efectiva. Y los usuarios, entonces, dentro de este escenario tienen dos opciones. Los usuarios que no quieran recibir publicidad simplemente pagan micro donaciones a través de la criptomoneda BAT a las páginas que tú deseas y con esto Brave bloquea la publicidad o malwares y también obviamente con eso estás contribuyendo al ecosistema. Pero si por el otro lado tú deseas recibir publicidad, tú puedes elegir qué tipo de publicidad deseas recibir cuando navegas en la plataforma Brave y a cambio vas a recibir una recompensa en la criptomoneda BAT. Obviamente también vas a recibir menos anuncios de los que podrías en este momento estar recibiendo, pero van a estar mucho más orientados a tus gustos y por tanto menos propensos a malware. Así que parece en realidad esto ser una idea de negocio en la que todos ganan, como tú puedes ver acá en este ecosistema y por tanto se ve muy interesante, ¿no? Pero para darte un ejemplo, ya en el uso práctico y diario de esta plataforma, vamos a ver cómo funciona. Entonces, digamos que lo que primero tú debes hacer es tratar de descargar el navegador web, como te digo, llamado Brave, que a propósito en la descripción de esta entrega tú puedes encontrar el link para que descargues Brave de forma gratis y segura y adicionalmente con eso estás contribuyendo a nuestro canal, ya que BAT nos da una recompensa por referirte. Así que de antemano les agradezco a todos por el apoyo. Pero bueno, muy bien, volviendo al tema, el navegador que estoy utilizando en la actualidad para esta entrega, como puedes ver, es Brave y con esto tú puedes ver que visualmente pues es muy similar a cualquier otro navegador, pero con la ventaja que, como tú puedes ver acá en este estudio que se ha hecho, puede ser entre dos a ocho veces más rápido que, por ejemplo, Chrome, como es, digamos, el browser que están aquí comparando. Entonces, en realidad, pues es muy interesante. Pero ¿cómo entonces tú haces para configurar los pagos de BAT en esta plataforma? Como te comentaba, para recibir estas recompensas. Entonces, lo primero que debes hacer es abrir una pestaña como la que estoy abriendo acá. Vas acá a Settings o Configuraciones y luego vas aquí a la sección de Payments o de Pagos y lo que haces es aquí, normalmente tú vas a encontrar esta opción en Off. O sea, así es como viene por defecto, pero entonces le das On y con esto pues obviamente le estás activando las contribuciones que quieres hacer mensualmente en BAT si deseas proteger tu privacidad y para bloquearte de avisos y rastreos. Entonces, luego lo que haces es darle clic aquí para crear el wallet o la billetera y una vez creado le das clic nuevamente para agregar fondos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una billetera de Ethereum de donde tú quieres pasar los fondos, sencillamente le das clic a Ethereum y a través de esta dirección, como tú haces el envío de cualquier otra criptomoneda, lo envías acá y BAT se encarga de hacer el cambio de Ethereum a BAT de forma automática. Esta transacción dura aproximadamente unos minutos. Cabe aclarar que si mantienes esta opción en Off, pues en realidad no va a suceder nada porque Brave es una plataforma completamente gratis e igual siempre vas a estar protegido. Ahora, si lo que tú deseas es recibir recompensas en BAT, lo que debes hacer es ir a Shields y luego aquí en Shields lo que vas a hacer es permitir la publicidad y los rastreadores y luego acá tú también puedes controlar qué tipo de cookies son los que vas a bloquear o permitir. Al hacer esta configuración ya estás listo para recibir los micropagos en moneda BAT y luego lo que haces es ir a Payments y acá en el balance, pues vas a ver la cantidad acumulada de recompensas en la medida en que utilices el navegador y las páginas web. Ahora, ten en cuenta algo que es muy importante. Esta es una plataforma muy nueva y pues por tanto tiene un sistema de pagos en versión beta. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no tiene la cantidad necesaria de aliados, de editores y anunciantes como para comenzar a pagarte por el tiempo de atención. Pero tal y como lo dice acá este anuncio oficial, han estado probando con éxito esta versión de pagos y en la medida en que tengan más usuarios, anunciantes y editores bajo este ecosistema, pues se va a liberar esta opción de recompensas para todos los usuarios. Así que por lo pronto, lo que tú puedes hacer es configurar este sistema con tiempo para que cuando llegue ese momento, pues comiences a obtener los beneficios desde el principio. Pero para serte sincero, más allá de si voy a recibir recompensas o no, solo con el hecho de saber que mi información no está siendo ni rastreada o compartida entre terceros o compañías, creo que es la principal razón para utilizar Brave como tu principal navegador web. De hecho, esta es la principal razón por la que Brave se ha vuelto muy popular entre programadores y expertos en seguridad informática, particularmente en comunidades como Silicon Valley. Así que creo que deberías darle una oportunidad para proteger tu información y preferencias como consumidor que podrían de verdad dejarte muy vulnerable, pero sobre todo si lo analizas, es una información muy valiosa que en realidad plataformas como Google o Amazon hacen millones de dólares actualmente vendiendo este tipo de base de datos. Ahora hagamos un ejercicio que tal vez pues todos hacemos diariamente para que veas la diferencia entre Brave y un navegador popular como Chrome. Supongamos que vamos a Chrome para buscar información en YouTube acerca de Blockchain. Quiero que tengas en cuenta que desde el inicio ya existe un banner de publicidad aquí en la plataforma de YouTube a través de Chrome y quiero que lo tengas en cuenta para que luego lo comparemos con la plataforma de Brave. Entonces vamos acá a digitar Blockchain para hacer la búsqueda y lo que vamos a hacer es seleccionar el primer video que aparece. Entonces, como puedes darte cuenta, existen normalmente dos tipos de publicidad en YouTube. Número uno es ese típico anuncio inicial que aparece, que después en realidad es muy molesto y que típicamente aquí sale la opción para nosotros darle como saltar anuncio. Y el otro tipo de publicidad que tienen es este banner que siempre aparece de forma permanente y que como puedes darte cuenta acá es patrocinado por Google. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero desde la plataforma de Brave. Entonces, obviamente lo que primero debemos hacer aquí es bloquear para tener la protección de Brave y vamos a ir a YouTube. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el mismo video como para tener una comparación exacta. Entonces, seleccionamos el mismo video y como puedes darte cuenta, pues no aparece ningún tipo de publicidad y obviamente esto pues muestra, digamos, la protección que tiene Brave frente a este tipo de publicidad invasiva. Como puedes darte cuenta, acá en este ícono se activa con este color que parece un león y acá tú puedes ver que solamente para este ejercicio se han bloqueado 11 tanto publicidades como rastreadores. Entonces, obviamente tú vas viendo toda la cantidad de bloqueos que se van a ir realizando en la medida que estés utilizando o estés navegando páginas con este tipo de browsers. Entonces, imagina la cantidad de publicidad y de rastreadores que tú podrías estar bloqueando solamente utilizando esta plataforma de Brave diariamente. La verdad es muy sorprendente. Por cierto, por defecto o desde la instalación, este browser viene con un efecto inicial de sombreado que lo que hace básicamente es lo siguiente. Supongamos que tú estás aquí en YouTube y quieres ver qué es lo que hay en las otras páginas sin ni siquiera entrar a ellas. Entonces, lo que haces es parar tu cursor sobre estas pestañas y puedes ver la información que hay en estas páginas sin ni siquiera entrar a ellas. Esto puede tal vez facilitarle la búsqueda a muchas personas, pero desde mi punto de vista es un poco confuso en la navegación. Entonces, si para ti también es confuso, lo que te recomiendo es abrir una pestaña y luego lo que haces es dar clic en Settings o Configuraciones y vas a Tabs y luego acá desactivas esa opción que se llama Show Tab Previous on Hover y con eso tal vez te puede aliviar un poco el dolor de cabeza. Muy bien, ahora analicemos rápidamente las debilidades y fortalezas de VAT como inversión. Desde mi punto de vista, yo lo veo como una inversión a largo plazo, ya que si bien tiene un modelo de negocio muy interesante en un sector que definitivamente es y será aún más importante en los próximos años, como es el tema de la publicidad en Internet, lo que debes tener muy en cuenta es si finalmente podría superar a plataformas o monstruos en el mercado como son Mozilla y Chrome. Y adicionalmente a este gran reto, debe tratar de convencer a editores de contenido como Google o Facebook que en su modelo de negocio también pueden obtener ganancias e incluso ser mucho más eficientes para hacerlos cambiar de esquema o de idea a lo que ya ellos vienen haciendo por muchos años con gran éxito. Yo creo que estos dos grandes retos sí podrían ser superados por VAT si tenemos en cuenta que tienen un gran equipo encabezado por Brendan Ake, quien es el creador, para los que no lo conocen, del lenguaje de JavaScript, que es muy conocido entre los programadores y tal vez es el más utilizado en Internet. Y a su vez, él es el fundador de Mozilla y Firefox, así que obviamente tiene toda la experiencia en el negocio específico de los navegadores web. Por tanto, esto es muy prometedor de lo que podría suceder con este equipo, con toda esa experiencia que tiene, pero ahora aplicado a la tecnología del blockchain, lo cual obviamente podría potencializar mucho más su éxito. Por eso creo que es clave el incremento reciente que está teniendo en el número de descargas y de usuarios de esta plataforma de Brave y además tiene una comunidad muy fuerte donde tú puedes participar también en plataformas como Reddit o Telegram, por ejemplo. VAT como mercado es muy joven, ya que tuvo su apertura el año pasado en mayo y en términos de Bitcoin, la moneda muestra un nivel de estabilidad relativo a pesar de su juventud, ya que recordemos que las criptomonedas jóvenes normalmente tienen estos crecimientos iniciales y luego unas caídas estrepitosas o también muestran unos comportamientos erráticos. Caso contrario a lo que sucede con VAT, que en términos de Bitcoin, pues muestra estos niveles de estabilidad relativos y en términos de dólar, pues muestra estas subidas, lo cual nos indicaría que en un futuro en términos de análisis técnico podrían repetirse ese tipo de comportamientos. Y finalmente, esta es una criptomoneda que puede ser intercambiada en muchas plataformas entre las que se encuentran grandes como Binance y Bittrex, también para que lo tengas muy en cuenta. Entonces, como conclusión, creo que VAT tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, como te indicaba, un gran equipo y por el otro tiene a Brave, el cual es un producto real, muy útil y con una gran proyección por sus atributos para bloquear y proteger tu privacidad. Así que esperamos que estas cartas a su favor le permitan superar los grandes retos que le esperan a VAT en el mercado de la publicidad con su revolucionaria idea de negocio. Y como te comenté, si estás interesado en utilizar Brave para proteger tu privacidad y perfil como consumidor, puedes encontrar en la descripción de esta entrega el link para descargar el navegador de forma gratis y segura. Y adicionalmente, este navegador está disponible para todos los sistemas operativos e incluso lo puedes descargar en tu celular o móvil para que también lo tengas muy en cuenta. Entonces, espero que toda esta información haya sido de gran utilidad para tu protección como consumidor con un navegador como Brave y para tus decisiones de inversión a través de la plataforma de VAT y su criptomoneda. Estaré muy atento a todas tus dudas y comentarios sobre esta entrega de ABC Cripto. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.